Cleo miró las manos y los ojos de Wolfie con recelo. Ron, Recher va de cien años. Wolf se rió. Intentó decir, reserva, varias veces, pero no pudo. Cleo negó con la cabeza. Necesitas café y agua. En ese orden. Eso fue el teaser. Ahora vamos pa'lante con la historia. Identidad equivocada. Ante con la historia. Por Vivian Pérez. Capítulo 18 Rogelio. Después de que ella saliera del estudio de su abuelo, Hancho se disculpó. Wolfie, lo juro. No quería obligarte. Solo hablé con don Rogelio porque él es importante para ti. ¿Eres libre de elegir? Mientras Hunter continuaba disculpándose, la atención de Wolfie se centró en la forma en que sus colores carmesíes subían y bajaban con el tono de su voz. Tal vez, él pensó que ella estaba enfadada porque él se desesperaba cada vez más. Wolfie, por favor, escúchame. No te estoy pidiendo que no te quedes con la habitación en casa de tus padres, no hay presión. Es para ayudar a que nuestra relación avance en un lugar seguro. Podemos comprar muebles juntos. Me encanta. Creo que es una gran idea. Dijo Wolf. ¿En verdad? El rostro de Hunter se iluminó. La luz roja de Hunter se intensificó. Los ojos de Wolfie disfrutaron de la belleza de su resplandor. De repente, ella hipó. Por alguna extraña razón, ese hipo la hizo reír. Un momentico. Exclamó Cleo. Su hermanita se acercó a ellos. Ella estaba rodeada por una hermosa luz dorada, pero tenía unas feas nubes grises a su alrededor. Wolfie trató de quitárselas de encima como molestas moscas. Cleo miró las manos y los ojos de Wolfie con recelo. ¿Ron? Recher va de cien años. Wolf se rió. Recher va. Recher va. Recher va. Intentó decir, reserva, varias veces, pero no pudo. Cleo negó con la cabeza. Necesitas café y agua. En ese orden. Su hermana la tomó de la mano y la llevó a la cocina. Mientras observaba a todos a su alrededor, Wolfie se preguntó si estaba teniendo una alucinación inducida por el alcohol o si tenía un don. Decidió no hablar del tema. Wolfie temía lo que pudiera pasar. No quería tener un armario lleno de imágenes de santos y velas como la tía Ana María. O aprender a leer las barajas como la tía Odalis. O poner un vaso de agua sobre la nevera para atraer energía positiva. O escribir el nombre de su enemigo en un papel en la nevera, como solía hacer su madre. Esas eran las cosas excéntricas que hacía la vieja generación. Wolfie era una persona normal y racional. Al menos, ella pensaba que lo era. Además, fuera lo que fuera, no podía controlarlo. Parecía inofensivo y algo fascinante. Las luces de colores eran diferentes para cada persona. Antes de entrar a la cocina, Wolf vio a su madre hablando con alguien por teléfono en la biblioteca. Doña Mercedes tenía una luz carmesí brillante, con divertidas burbujas oscuras como si estuviera frente a una cortina roja con lunares negros. Después de que Wolf terminó la primera taza de café, Cleo la volvió a llenar. El ron y la conversación con el abuelo son algo especiales. —¿De qué se trataba? —Si se puede saber. —Me pidió que cuidara de ti después de su muerte. —respondió Wolf sin rodeos. —Entonces esperó. A su hermana casi se le cae el termo, pero Mark lo atrapó rápidamente. —¿Qué? —¿Por qué? —Cleo susurró en estado de shock. —Porque te ama. —Dijo Mark. La mano de Hunter acariciaba la espalda de Wolf con ternura. —Por supuesto que sí. —Bulfi y tú son sus princesas. Wolfi tomó un sorbo de café con satisfacción, viendo como el aura dorada de Cleo se hacía más poderosa y las nubes grises se reducían de tamaño. La luz blanca de Mark se hizo más fuerte mientras abrazaba a Cleo. Pero Wolf notó una arruga repentina en ella, como una pequeña ola transparente. —¿Qué fue eso? —¿Estaba él preocupado por algo? —¿Qué escondía Mark? —Cleo se estremeció un poco cuando sucedió. —¿Ella lo sintió? —¿Podía Cleo sentir lo que estaba viendo Wolfie? —Wolf siempre pensó que Cleo sabía cómo confiar en las personas, porque era muy inteligente y podía analizar rápidamente cualquier situación como un juego de ajedrez. —¿Pero y si Cleo también tuviera un don? —Wolfi quería saber más, pero cuando terminó su segunda taza de café, los colores flotantes desaparecieron. —Wolfi comenzó a extrañar las luces, preguntándose si cuando su abuelo falleciera, se llevaría los colores con él. —Hunter le susurró al oído. —No te voy a mentir. —No será fácil, pero estaré ahí para ti. —Sé que estabas medio borracha, no tienes que mudarte, sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro, se sentía como el mejor lugar para descansar, en todo el mundo. —Pero quiero hacerlo. —Wolf besó su cuello y Hunter la besó en la frente. —Como ese día, los años siguientes fueron buenos y malos. —La relación de Wolfi con Hunter mejoró cada día, pero la salud de su abuelo se deterioraba lentamente. —El abuelo Rogelio perdió mucho peso y todo su cabello. —Ese hombre grande y fuerte, como su padre y sus hermanos, desapareció y en su lugar estaba una figura algo encogida. Pero él todavía estaba allí, tratando de hacerla reír. —Virginita, ¿sabes cómo hice mi fortuna? Él le preguntó un día, mientras estaba en la cama, que la familia mudó, a su estudio en el primer piso. Solo movieron el escritorio y la silla, dejando todas las fotos en las paredes, y la guitarra de su abuela en el mismo lugar. —¿Trabajando duro? —Ella trató de adivinar. —No. —Por ser increíblemente guapo. —Ella rió. Don Rogelio explicó que no estaba bromeando completamente. Cuando abrió su primera oficina en Miami como dentista, se dio cuenta de que muchos de sus pacientes eran mujeres. Inocentemente coqueteó con ellas, con la esperanza de que regresaran o trajeran más clientes. Por ser increíblemente guapo. Muchas de ellas estaban casadas con hombres ricos. Los asistentes, de muchos de esos pacientes, hablaban de sus inversiones en la bolsa, como si él fuera invisible o estúpido. —Lo lamento. —Dijo Wolfie. —Oh, no te pongas triste. Subestimaron a este morenito, pero ese error me ayudó mucho. —A veces, los errores de otras personas pueden ser muy beneficiosos. —Como cuando tu padre se casó con tu madre. —¿Por qué fue un error? —preguntó Wolfie. —No podía soportar a tu madre. —Era muy mandona, controladora y algo histérica. —Respondió con seriedad. —Bolfie sonrió un poco. —Ella todavía es así. —Sí, pero ahora es más fácil de tolerar. —Especialmente por la forma en que ella cuida a la familia. —Justo en ese momento, apareció doña Mercedes con una bandeja de sándwiches, insistiendo en que Wolf no estaba comiendo lo suficiente. Don Rogelio y Wolfie se echaron a reír. Mercedes preguntó qué era tan divertido. No contestaron porque Cleo entró en la habitación. Wolfie admiró la compostura de su hermanita. Cleo no reflejaba culpa ni miedo. Pero el olfato de doña Mercedes era infalible. Wolf observó a su madre meter la mano en el bolsillo del vestido amarillo de manga larga de Cleo y sacar uno de los cigarros de su abuelo. —Es para el padre de Mark. Cleo fingió inocencia. Doña Mercedes salió de la habitación, quejándose de que ella era la única que se tomaba las cosas en serio. Cleo sonrió, de manera enigmática, sacando un cigarro escondido en la manga larga de su vestido, que estaba dentro de un tubo de metal. Don Rogelio elogió su truco, pero no aceptó el habano. En cambio, le pidió que cantara, piel canela, para él. Cleo se acostó al lado izquierdo de su abuelo, mientras que Wolfie yacía, al lado derecho de Don Rogelio. —¿Por qué? —preguntó Cleo. —Me despertabas, con esa canción, todos los sábados por la mañana, en mi cama, mientras Wolfie me preparaba un café. —Mercedes tiene razón. —Ustedes dos me miman mucho. —Oh, ahora me acuerdo. Pensé que se trataba de ti, porque la canción describe a una persona, muy hermosa, con ojos negros y piel canela. Cleo explicó, antes de empezar a cantar. Wolf vio a su abuelo cerrar los ojos. La voz de Cleo, debió haberlo transportado, a esos días, porque sonreía con satisfacción, como si realmente estuviera ahí. Cleo y Wolfie prometieron pasar todos los sábados con el abuelo Rogelio. Los tres iban a pescar en su yate el alelí, veían una película o hacían lo que él quisiera. A menudo su deseo era ver un concierto musical de son cubano. Cuando ya no podía salir de casa, el abuelo Rogelio pasaba la mayor parte del tiempo en la terraza, escuchando sus discos de vinilos favoritos. Mientras jugaba al ajedrez con Cleo, Wolfie escuchaba en silencio a don Rogelio hablar de Cuba, de la abuela Virginia, o de su llegada a Miami y cómo inició su negocio. A veces Hunter, Mark, o alguno de los hermanos o primos de Wolf estarían ahí. Don Rogelio contaba más historias cuando Hunter y Sergio estaban cerca. Wolfie pensó que podría ser demasiado modesto para pedirlo, pero tuvo la impresión de que el abuelo quería que los narradores de historias, de la familia, tomaran notas mentales. Finalmente, ese día llegó. Wolf, Hunter, Mark y Cleo estaban ayudando a la tía Aracelis en su salón de belleza. Por error, alguien reservó dos bodas al mismo tiempo para ese domingo por la mañana. Hunter y Mark ayudaron a lavar con champú el pelo de las novias, damas de honor y otras señoras, mientras Wolf y Cleo les ponían rolos en la cabeza. Cleo no ocultó su enojo porque algunas de las mujeres estaban muy frescas, con Mark y Hunter, tocándoles el trasero, aflojándose las blusas, frotándole los muslos, dándoles una propina demasiado generosa para un champú. Cleo sostuvo el peine con tanta fuerza que parecía que estaba sosteniendo un cuchillo. Iba a caminar hacia ellas, pero Wolfie la agarró del hombro y sacudió la cabeza. Wolfie miró fijamente a la tía Aracelis hasta que notó que Wolf la miraba. Luego, con un movimiento de cabeza, Wolfie señaló a Mark, Hunter y las mujeres frescas. La tía Aracelis regañó a las damas de honor, pidiéndoles que respetaran sus sobrinos. Wolfie notó la sonrisa en los rostros de Mark y Hunter, cuando tía Aracelis se refirió a ellos como sus familiares. —¿No te molestó? —Cleo le preguntó a Wolfie, cuando estaban tomando un descanso de quince minutos, bebiendo café. —Un poco. Wolfie admitió, mirando a Hunter. —No me gustó ver que te trataran así. Hunter se encogió de hombros. —No es la primera vez. Además, tiene sus beneficios. —Ya tengo trescientos dólares para la cajita de las propinas. Wolfie y Cleo estaban muy sorprendidas. Nunca antes habían tenido tantas propinas, cuando trabajaban en el salón de belleza. Le preguntaron a Mark cuánto tenía. —Con algo de vergüenza, admitió que tenía quinientos dólares. —Verás. —Bueno. Algunas mujeres hacen cosas extremas en bodas y funerales. Cleo abrazó a Mark con ternura. —¡Ay, mi amor! Eres muy inocente y demasiado guapo para tu propio bien. —Al final del día todos estaban exhaustos, pero también se divirtieron mucho. La tía Aracelis quería pagarles. Se negaron, pero Wolf aceptó un corte de pelo como pago. Wolfie quería dejar que su cabello respirara, por un tiempo, cortándolo muy corto, para darle una pausa del tinte azul que solía usar. Luego recibió un mensaje de texto de su padre. —Tu abuelo está en el hospital. —Los médicos dicen que es posible que no sobreviva después de hoy. Cleo y Mark se fueron inmediatamente. Hunter le pidió a Wolfie que le diera las llaves del auto y que lo tendría listo, mientras la tía Aracelis terminaba de cortarle el cabello. Tan pronto como la tía Aracelis terminó, Wolf salió corriendo del salón de belleza, vestida con una simple camiseta blanca y unos pantalones cortos del mismo color. Wolfie quería ponerse algo formal o más bonito, pero tenía miedo de perder el tiempo. Necesitaba estar al lado de su abuelo lo antes posible. Wolfie encontró a Hunter esperándola afuera en el auto. Wolfie le dio un rápido beso en la mejilla antes de abrocharse el cinturón de seguridad. —Gracias. Susurró ella. —No hay problema. Sé que es el hombre que más amas. Hunter bromeó. Wolfie comenzó a llorar y reír al mismo tiempo. Agarró la mano de Hunter, besando la palma, antes de presionarla contra su mejilla. —Creo que tengo debilidad, por los hombres, que intentan hacerme reír. Él la miró intensamente. Hunter parecía una persona diferente. Luego sus ojos se enfocaron en la calle. —¡Sujétate! —le dijo antes de empezar a conducir. Hunter hizo todo tipo de maniobras salvajes con ese pequeño coche, para evitar los embotellamientos de tráfico. Llegaron en menos de diez minutos al hospital. Al salir del auto, Wolfie le gritó enojada. —Eso fue una imprudencia. —Casi haces que nos maten a los dos. Hunter parecía que iba a disculparse, pero Wolfie lo besó apasionadamente. —Gracias, pero no vuelvas a hacer eso. Wolf llegó a la puerta de la habitación de su abuelo, sosteniendo la mano de Hunter. Afuera, encontró a Mark, Cleo y su padre. Le dijeron que todos en la familia se turnarían, asegurándose de que el abuelo Rogelio no estuviera solo. El primo Raúl salió de la habitación, suspirando aliviado al verla. —Virginia, tío Rogelio te está llamando desesperadamente. Wolfie entró en la habitación seguida de su padre. Raúl salió. El hospital les había pedido que no tuvieran más de dos visitantes en la habitación a la vez. El abuelo Rogelio gritaba. —Virginia, ¿dónde estás? —¿Por qué no vienes por mí? Wolfie trató de estar lo más cerca posible de su cara. —Aquí estoy. El abuelo Rogelio le dedicó una gran sonrisa. —Virginia, sabía que vendrías por mí. —Te ves tan bonita de blanco. —Como el día de nuestra boda. Wolfie se congeló. Su abuelo estaba delirando. Con su cabello, en su color marrón dorado natural, Wolfie parecía casi idéntica a la abuela Virginia. Miró a su padre. Víctor hizo un gesto circular con la mano, como si le rogara que continuara. Abuelo Rogelio movió su mano temblorosa hacia ella. Ella la sostuvo, apretándola suavemente. —Virginia, te extrañé mucho. Hice todo lo que pude, para darles a nuestros hijos una buena vida, como te prometí. A Wolfie le resultó difícil hablar, pero aún así respondió. —Lo sé. Está diferente. Hiciste un buen trabajo. Estoy orgullosa de ti. Por favor, perdóname. Yo fui muy egoísta. Cuando Mercedes quiso divorciarse de Víctor, la soborné. Le dije que, si se iba, no les daría herencia a sus hijos. No podía dejar que se llevara a Cleo y a Virginita lejos de mí. Habría sido como perderte de nuevo. Wolfie luchó por contener las lágrimas. Todo está bien. Te perdono. ¡Má! Mercedes se quedó porque quiso, no porque la obligaste. Traté de ayudar a Leandro, pero no pude. Lo siento mucho. Pobre abuelo. Está perdiendo la cordura. Pensó Wolfie. ¡Agué! Wolfie hizo una pausa abruptamente. Ella tembló. Respiró profundamente para recuperar el control. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, pensando en lo que diría su abuela Virginia. Rogelio. Es imposible ayudar a todos. Depende de ellos elegir su camino. No importa lo que hiciste. Sé que fue con la mejor intención de tu corazón. Gracias. Nunca he amado a ninguna otra mujer como te amé a ti. Wolfie se atragantó un poco. Yo también te amo. ¿Volverías a cantar nuestra canción de bodas? Wolfie miró a su padre como si le estuviera pidiendo ayuda. Don Víctor suspiró en silencio las palabras. Wolfie sonrió. Por supuesto. Tenía que ser esa canción. Lindo capullo de Alelí. Su abuelo sonrió, como un niño recibiendo un regalo precioso. Cuando escuchó la canción, sus colores del arco iris aparecieron, brillando intensamente detrás de él, como si estuviera, acostado sobre una sábana, con líneas brillantes. Pero después del primer verso. Él cerró los ojos. Soltó la mano de Wolfie y sus luces, de colores, se desvanecieron, lentamente.